Pese a la mala calidad del aire que se registró en varias zonas del Valle de México, ayer fue desactivada la fase 1 de la contingencia ambiental, que durante tres días se mantuvo ante las altas concentraciones de ozono en la atmósfera. La Comisión Ambiental de la megalópolis, la CAME, informó que el sistema de alta presión que afectó la región central del país se desplazó hacia el oeste de la República, lo que favoreció una menor estabilidad atmosférica y viento de intensidad moderada. Sobre esto habló esta mañana el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo. Si los niveles no alcanzan los 150 puntos, tenemos que levantar la fase de contingencia. El día de ayer el sistema de alta presión que estuvo generando estabilidad atmosférica que hay poca dispersión de contaminantes, perdió fuerza, tuvimos mayores vientos, aunque todavía llegamos a 127 puntos como el pico más alto de ozono, pero pues no llegamos a lo que nos ordena el protocolo. Todavía tenemos condiciones complicadas esta temporada, es lo que nos llevó a tomar estas medidas emergentes. Ante esta situación, el hoy no circula aplica solo para los automóviles con permiso y aquellos con engomado azul, terminación 9 y 0, sin importar el holograma que porten. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es regular en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada. Venustiano Carranza registra 88 puntos y meca. Los municipios más contaminados son Chalco y Ecatepec, que cuentan con 103 unidades. Un estudio del Centro de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM reveló que el doble hoy no circula, no reduce los índices de contaminación y al contrario induce a que la reactividad atmosférica de formación de ozono se incremente. En un comunicado, el Centro de la UNAM alertó que de no tomarse medidas concretas para disminuir los niveles de ozono, las contingencias se repetirán año con año durante los meses de calor debido a que las condiciones meteorológicas no varían mucho, pues son procesos naturales. En entrevista con Grupo Imagen, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, dijo que hay estudios que demuestran la incidencia de manifestaciones y plantones en el incremento de la contaminación. Es muy, muy importante y siempre nosotros hemos hecho el llamado, no solo a las autoridades de la Ciudad de México, sino también a la ciudadanía, de que debemos de estar protegiéndonos, protegiendo la salud de las personas. Esto obviamente no implica violentar el derecho a manifestación libre de ideas, pero para nosotros es importante que se tome con seriedad el impacto que haya en la salud por los niveles altos de concentración de contaminantes. Gracias por ver el video.